Ayer te vi, no podías creer lo que pasaba por dentro de mi Te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía como era estar así Iluminando nuestro propio cielo, vos apareciste en mi vida Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, vuelvo a sentirte vuelo Yo quiero estar con vos, vuelvo a llegar al cielo En la mañana cuando me despierto, te gusta que tú estés a mirar Las abuelas, testigo de tu cuerpo descuido, recién después de habernos amado Iluminando nuestro propio cielo, vos apareciste en mi vida Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentirte vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentirte vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo A través del universo voy a gritar que te quiero A través del universo voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Miras donde en miles ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la enchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris Arde la ciudad Arde la ciudad Arde la ciudad Arde la ciudad Camer자가 que se realiza Gracias.